Les han mentido. Así de directo fue el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso sobre la devolución de su dinero a los aportantes al ex Fondo Nacional de Vivienda. Y es que el gobierno viene destinando fondos para subsanar la deuda con los fonavistas, pero solo a través de obras públicas y no en efectivo, como esperan los ex aportantes. El presupuesto del 2015 asigna 4.500 millones de soles para este fin, 11% menos que el año pasado. Revisando el proyecto de ley de pies a cabeza, no hemos encontrado ninguna partida para pago de fonavistas. Pese a que el Estado los ha hecho empadronar una en mil veces, pero partida presupuestaria no hay, no la he encontrado. Las estimaciones sobre la suma de las deudas individuales con los fonavistas varían entre los 3.000 y 10.000 millones de soles. Pero la Comisión ADOC, que maneja el proceso de devolución, no ha dado información ni sobre el monto de la deuda, ni sobre el número de aportantes que cobrarían su dinero.